Música Para la realización de todo lo que es el broadcasting Tenemos un equipo, entre la gente que está fuera de la unidad móvil La que tenemos aquí en pista, tenemos un equipo de 20 personas Que estamos detrás de cada retransmisión, de cada partido Dividida cada una en distintas funciones, en distintas áreas Y la verdad es que vamos evolucionando Vamos continuando el trabajo que venimos haciendo desde hace años Y de momento estamos con 20, veremos si tenemos alguno más Para este año nos marcamos un objetivo, creíamos, ambiciosos Hemos apostado fuerte por el streaming Mejorando el broadcasting Estamos alineados con el objetivo, incluso un poquito mejor Ahora mismo tenemos una media de espectadores en directo Por streaming de unas 10.000 personas Ayer superamos los 22.000 suscriptores Y en total en Youtube tenemos más de 6 millones de visualizaciones De todos nuestros vídeos La verdad es que estamos muy agradecidos Al apoyo que nos ha brindado siempre de Teledeporte Tenemos un programa que producimos nosotros Y se lo pasamos para que ellos lo imitan después de cada torneo A nivel de calidad de imagen estamos trabajando con equipos que realizan fútbol en HD Es decir, hemos evolucionado mucho también en este sentido Seguimos con esta continuidad que queremos mantener Hemos incorporado una unidad móvil Esto nos permite mejorar el grafismo Ser más inmediatos Tenemos ediciones en caliente Esto nos permite lanzar vídeos Prácticamente al segundo de que pasa alguna cosa en pista Además, como bien decías, tenemos el tema de las repeticiones Nos ha permitido a nuestros compañeros de deportivo Darles la oportunidad de ofrecer un ojo de halcón Aproximadamente No es el ojo de halcón que estamos acostumbrados Pero sí que nos permite ayudarles en estas cosas Y poco a poco vamos trabajando para incorporar más cositas Habrá alguna sorpresa más, esperemos, antes de final de año La retransmisión El montaje se realizó en una semana Y luego a la semana fue cuando nosotros entramos para realizar nuestra parte de montaje Nosotros tardamos pues un día aproximadamente en montar Y medio día en hacer todas las pruebas Sin tener la pista preparada ya para poder salir en directo Estamos apostando muy fuerte por redes sociales Estamos creciendo, superamos los 40.000 en Twitter Tenemos 35 en Facebook Algo más de 13 en Instagram Entonces la inmediatez es lo que nos hace crecer Por eso también estamos apostando por la aplicación Mejorándola cada día El hecho de poder ver el streaming El mismo streaming que llevamos nosotros a través de la aplicación Pues también es muy importante Y estamos trabajando en que aún sea mucho mejor y mucho más ágil Pero lo que está claro es que esto nos permite ser un canal directo con el público Y poderle brindar toda la información de la competición Comienza el espectáculo Esto es ¡Por favor tú!